Este no es para la cara específicamente, pero sí para el pelo. Mi primer tip de belleza de cómo mantener el volumen y el peinado a lo largo del día. Este tip es ideal para conseguir el peinado deseado. Lo único que deben hacer es poner a hervir seis tazas de agua, le añaden una cucharadita de azúcar blanco y revuelven. Luego, añaden media copa de jugo de limón y media copa de jugo de naranja. Esto lo dejan enfriar y luego envasan en una botella de estas de spray. Después pueden usarlo todos los días, rocían en el pelo mojado o seco en pequeñas cantidades. Un spray cítrico para mantener el volumen y el peinado.